Comerciantes de la Marquesa en el Estado de México se hicieron tendencia luego de agredir físicamente a un grupo de jóvenes. En el video que se difundió en redes sociales se aprecia cómo los sujetos golpean con un palo a las personas en repetidas ocasiones. Incluso se puede observar cómo uno de los heridos intenta subir a su automóvil y uno de los comerciantes lo golpea en la espalda. Una vez que se encontraban en el piso, los agresores comenzaron a patearlos múltiples veces. Los reportes señalaron que los jóvenes y los comerciantes tuvieron diferencias en la renta de cuatrimotos. De ahí comenzó la pelea, por lo que los internautas pidieron que evitaran la zona al no ser la primera ocasión que se presente este tipo de casos.